Buenas, hoy os vengo a hablar del manga La Bendición del Oficial del Cielo, que ha publicado Planeta Comics y que al final lo que contiene es la historia de las novelas de Ann May, que estoy leyendo y ya os he hecho una reseña del primer tomo de La Bendición del Oficial del Cielo, pero me apetecía muchísimo comprarme el manga porque el arte que es de estar en ver es espectacular. Es maravilloso, además en esta primera edición venía, si podías compartirlo de edición normal o edición con unos extras, venía con una doble contraportada, si lo queríais poner, mirad qué maravilla de dibujos. La verdad es que el arte de este manga es espectacular, la historia es la misma, este primer manga, este primer tomo contiene la primera aventura que está haciendo Shirlian para poder conseguir, bueno, dinero, no me acuerdo muy bien cómo se decía, para que lo puedan apreciar más en lo que es la corte celestial, porque la última vez que había ascendido se había cargado un montón de cosas, entonces tenía, por así decirlo, que pagarlo. El hecho es que para poder hacerlo tiene que ir resolviendo misterios que van ocurriendo y este primer tomo trata de ese primer misterio que era de lo que se pensaba que era de un novio, un fantasma que se estaba dedicando a hacer desaparecer novias en una localidad. Entonces, como os digo, el vídeo no se trata de una reseña en sí, sino se trata que os quiero mostrar el interior del arte de este magnífico manga, porque yo creo que vale la pena, es un complemento ideal para la novela, la pena es que las novelas sí que están acabadas, pero el manga por ahora es una serie abierta que por ahora tiene cuatro tomos. Ha salido el primero, no sé cuándo sale el segundo, el primer tomo salió además, como os digo, con extras para quien quería comprarse lo que era esta sobrecuberta y otras cosas, y además este precioso acrílico de nuestro protagonista principal, y la verdad es que me tiene enamorada, o sea, me estoy adentrando el maravilloso mundo de Dan May y cada vez me enamora más. Entonces, quiero que ahora me acompañéis y os voy a enseñar de cerca cómo es este maravilloso arte. Bueno, ya estamos aquí cerquita para que podáis ver esta maravilla. Como os digo, como yo me pedí la edición extra, viene con una sobrecubierta alternativa, que la verdad es que es para enmarcarla, preciosa. Os quería enseñar un poco el interior para que veáis el arte tan espectacular de estarme en ver, además me gusta, ya os digo, como lo ha editado Planeta. El arte es bellísimo, o sea, es que aparte de la historia es que se podrían ver solo las imágenes y disfrutar de ellas sin leer nada. Ah, es que la verdad es que cada panel para mí es una obra de arte. La belleza de los personajes, cómo son, o sea, es que es maravilloso. Cómo va haciendo el claro, o sea, los cambios de claro oscuro por la noche, las escenas más tensas, no sé, me parece espectacular. Os recomiendo mucho la historia, además, como os digo, para mí es un complemento ideal para la novela, para poder poner caras a los personajes. Por ahora han editado cuatro tomos, en España ha salido el primero, no sé cuándo salga el segundo, ya me enteraré, pero es un deleite poder ir disfrutando del arte de estarme en ver en esta historia. Precioso. Como os digo, este primer tomo lo que recopila es la primera aventura que tiene nuestro protagonista. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os animéis a leeros este preciosísimo manga. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!